Sin subtítulos Bien, y mientras a Catril le dicen que es amigo de la Federal La amiga Jan Russo por Facebook Tundis nos va a contar los estrenos de hoy Bueno, empiezo por el estreno sin subtítulos de la semana Bien Que es Vino para Robar Ajá Como habíamos dicho, de Ariel Winograd El de... Cara de queso Es una película sobre ladrones Los dos protagonistas son ladrones Sebastián ¿Por qué se ríen? Sebastián y Natalia Que son Valeria Bertuccelli y Daniel Hendler Que se conocen robando en un museo Y a partir de ahí van a tener que trabajar juntos para un robo de un vino Ajá Justamente el título Que es un vino muy preciado del siglo XIX Y bueno, y además están Juan Leilado como el malo Y Pablo Rago como el policía Que está en un banco el vino, ¿no? Claro, sí, sí, está en un banco Y lo tienen que robar del banco ellos dos, se juntan Claro, también está Martín Pirojansky Que ya trabajó con Ariel Sí, casi como el... El amigo del protagonista El jaca ¿Ariel lo conoces vos? Porque le decís a Ariel Le decís a Ariel así De Ariel Winograd Bueno, y ya que sí, le preguntamos si lo conoce Que está Ariel Winograd en el aire ¿Cómo estás, Winograd? Catriel te saluda ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches ¿Cómo estás? No sé si conoces a nuestra columnista de estrenos A Florencia Tundis Porque te dice Ariel Ariel, ¿puede ser? ¿Que haya algo? No, no lo conozco Pero está todo bien Todo el mundo me dice Ariel Así que está muy bien Bueno, por las dudas Vos en alguna entrevista dijiste que financiar una película era tan difícil como robar un banco ¿Esto te ha sucedido en esta película? ¿Has tenido que salir a meter caño? Sí, sí, no, digamos Bueno Es una frase No salí a robar un banco Bueno, es un extracto de una nota que me hicieron Que era como un titular que suena como simpático Sí, sí Pero lo dije porque realmente es muy difícil de hacer una película Y que hay miles de factores que siempre hacen como más complicada la cosa Pero bueno, cuando sucede y fluye es más fácil, obviamente Pero siempre, inclusive aunque quieras hacer una película comercial Con intenciones de que sea por ahí más grande Podés llegar a tener la misma cantidad de problemas que puede tenerlo una película más independiente y más chica ¿Esta te costó mucho poder hacerlo? Bueno, en este caso no es que costó mucho hacerlo Pero siempre dentro de las diarias de una película Siempre hay problemas que no siempre se terminan resolviendo Por suerte, si no hubiera película ¿Y por qué? ¿Qué tal Matías? Te saludo, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Matías? Bien, bien ¿Por qué elegiste una comedia policial? Que es algo que no abunda mucho en el cine nacional O por lo menos haciendo un reconto rápido No te sale alguna comedia policial o de robo Claro, claro Bueno, son como esas cosas de que por ahí no sé si le elegí o me eligió Porque es un guión que escribió Adrián Garenich Estuvo muchos años dando vueltas por diferentes productoras Y me gustaba mucho a las productoras Pero nadie lo quería hacer porque era como muy complicado de hacerlo Y uno de nuestros productores, que se llama Alejandro Cito Trajo el guión a la mesa Dijo, che, me encanta esa historia Y lo leí y me encantó Y tuve como así como un desafío grande En tratar de hacer personal Un guión que tenía una forma más como de escritura De un guión más raso Y lo elegí porque me parecía como un desafío divertido Después de haber hecho cara de queso Y después de mi primera boda Me parecía como que estaba bueno Como desafío personal No hacer de vuelta una comedia Parecida sino tratar de seguir aprendiendo de otras cosas Bien, bien, buena respuesta Ya te han entrevistado esta semana como una cantidad enorme de veces, ¿no? Sí, por suerte sí Pero está buenísimo porque significa que significa interés Lo último que estuve, lo que hice el último año de mi vida Así que lo hago con mucho placer Bien, nosotros cuando estábamos produciendo la nota Estábamos debatiendo qué tipo de entrevista te hacíamos Y como escuchamos tantas entrevistas Decidimos ir por un poco más de lo irreverente Así que te vamos a preguntar una serie de cosas Una serie de preguntas muy profundas Muy profundas A ver, ¿cuál es tu relación con Jacobo Binordal? Todos nos preguntamos eso mientras hacíamos posta Mientras te googleábamos posta No, no tengo lamentablemente ningún tipo de relación con Jacobo Binordal Y cada vez que voy en el aeropuerto me miran el documento Se me ríen y me preguntan si te voy a volver con Jacobo Y con la mejor sonrisa les digo No tengo nada que ver Pero qué pena, ¿no? No sé si me gustaría, qué sé yo Me la encontré varias veces en la calle Y me dije, Jacobo, tenemos el mismo apellido Ah, ¿serio? Una vez me dijo, una vez me dijo Fue el maestro, fuimos hasta su baú y abrió el baúl ¿Y qué habrá sacado de ese baúl? Y Camerusa Tenía el baúl lleno, no, tenía todo el baúl lleno de los libros billeteras más caracales No, qué hermoso Y fue muy lindo ¿Te firmó uno? Se lo regalé a mi papá Qué bien, gran regalo, ¿no? Salvaste un cumpleaños Sí, 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 obvio, es un gran regalo Sin dudas ¿Sabés más o menos cuántos programas te entrevistaron? No, la verdad que no Y son casi, son todos de radio, ¿no? No te entrevistan, de televisión te entrevistan Bueno, se organizó un shanket de prensa Donde había varias cámaras Y varios medios gráficos Y ahí fue como que se nucleó Todo lo que era la parte gráfica y visual Y después fue todo más radio, digamos ¿Y qué? O sea, nosotros acá, Florencia, describe un poco la película Pero cómo, digamos, no hay mejor persona creo que el director para hacer una sinopsis O una, que se dice, storyline de la película En dos líneas Eso, 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 eso parece como que es más fácil Pero en verdad es muy difícil para un director Claro Contar una película Porque en verdad ya la hizo Claro Pero digamos que brevemente creo que Pino para Robar Es una comedia policial Muy divertida Que trata sobre dos Que tienen que trabajar juntos a su pesar Y que plantea cierto homenaje a las películas de la década del 50 Donde no existe que todo No es todo real Sino que plantea como un verosí No realista Y es la época de esas películas En las cuales los personajes interpretaban personajes O sea, son personajes que vivimos en la pantalla, digamos Bien, ok Shaghandler es medio como tu cortatican, ¿no? Puedes decir, lo voy a llamar a este porque alguna que otra entradita me trae ¿Cómo? Shaghandler, Daniel Shaghandler Es como un cortaticket de tus películas ya O sea, lo llamás porque es... No, no Daniel Shaghandler es un gran actor Y además un gran amigo Y nos gusta mucho trabajar juntos Y cuando se da en un proyecto Que haya un papel para él Está buenísimo Y después lo que pasa Es muy difícil pensarlo como Ser tan frío a la hora de pensar Che, esto va a cortar tickets o no Los que cortan tickets en la Argentina son Darín, Suárez y Franchella Bien Todos los demás somos Simples Humanos Queriendo hacer películas Para entretener Bien, ahora vamos a ir de nuevo a las preguntas profundas que antes dijimos Nosotros siempre hacemos esta pregunta a los entrevistados Y vamos a preguntarte Y no nos enorgullecemos, de hecho Pero lo hacemos ¿Cuál es la pregunta más pelotuda que te han hecho? Te matamos ¿Cuál es la pregunta más pelotuda? Con respeto a la película, ¿no? O sea, esta serie Esta que me acabas de preguntar Es curioso porque siempre eligen una pregunta de nuestro cuestionario Son vagos los entrevistados No, 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 no No, la verdad que todas las preguntas que me hicieron Creo que dentro de la lógica Tenían cierta lógica, la verdad Era un chiste, lo tenés que hacer Pero hablando en serio Como que hasta ahora Todo lo que me preguntaron Fue como Con bastante respeto Y no hubo algo raro ¿Hay algo que quisieras responder Y por ahí no te preguntaron? De la película, ¿no? No, no Pero sí me gustaría aclarar Que al final La gente Espere un poquitito Antes de irse Porque al final Hay una escenita más Y a veces en los cines Prenden las luces Cuando va en dirección Ya prenden las luces Igual son nueve segundos La verdad es que Tenés que esperar hasta el final de los créditos Es una sorpresa Tipo las películas de Marvel Siempre te deja una escenita para el final Bueno, la última La de Iron Man Era todos los créditos Eran como siete minutos de crédito Estas son nueve segundos O sea que no es tanto Los cines a veces Prenden las luces Y es una escena como muy muy importante De la película Bueno, bien Ok, entonces Que la gente se quede un poquito Ahí cuando salen los títulos A ver la última escena Y que la vaya a ver Igual le va bien en la taquilla Estuvimos hablando hace un rato En la taquilla Hasta ahora Hasta ahora Por suerte Hoy arrancó bien Vamos a ver cómo sigue Pero estamos recibiendo Muy lindos comentarios Realmente que Porque en una película argentina Siempre el primer fin de semana Es como Es como El que define su Su suerte después Así que Todos los que estén Escuchando este programa Y Estén en dudas O El giro Tras semana No Ya está el día feo Hoy Claro Así que Los invitamos A ver vino para robar El clima El clima ayuda a ir a ver Vino para robar Y nos quedaríamos hablando con Ariel ¿Cuánto? Dos horas Pero Gran anécdota Gran anécdota La de Jacobo la hablaríamos Pero cuatro horas con un vino de por medio Pero No tenemos mucho tiempo Le vamos a agradecer a Ariel Por el contacto Por coparse Y hablar un ratito Vino para robar Ya te digo 7.060 personas Ya la vieron Entre ayer y hoy Bien Sí Sí Ayer Ayer Hoy Esperemos que Estén ahora en las salas Con más gente Perdón Los directores tienen como una especie de minuto a minuto Claro En las enredas Dicen Ah mira Me entraron tres No No minuto a minuto Pero sí Por Twitter Hay como un termómetro de Twitter Aunque no es la realidad Pero Pero de pronto Hay alguno que tuitea Acabo de salir De ver vino para robar La sala llega O Acabo de salir Me encantó Ah bien Y digamos Como que un poquito Estás enterando Y después A la mañana siguiente Hay una página En ultracine.com Que te dice Las notas exactas Gran página Ultracine Sí la consultamos Nos ayuda bastante Bueno Ariel Te mandamos un saludo Muchísimas gracias Por someterte Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes Y que tengan buenas noches Sin subtítulos En tu idioma